Muy buenas queridos hermanos, ustedes saben que en estos días el Papa Francisco estuvo en unos viajes y en esa ocasión no hubo audiencia. En esta ocasión tenemos nueva vez la audiencia general, acostumbrada para cada uno de nosotros. Vamos a ver en este corte cuál fue la participación del Papa y sus palabras para cada uno de nosotros. La paz y esa alegría que sólo él puede dar caminando juntos y en constante conversión y regreso al Señor. Europa, donde la presencia de Dios se percibe cada vez menos en medio del consumismo y en la bruma de las viejas y nuevas ideologías, necesita nuestra oración, nuestro testimonio de fe y nuestro amor humilde para volver a estar completa. También en Eslovaquia mi peregrinación me llevó a las raíces de la fe y la vida cristiana, que en esta región se remontan al siglo IX, cuando los santos hermanos Cirilo y Metodio predicaron el Evangelio y fundaron una rica tradición de fe que sigue viva e inspiradora en la actualidad. Así pude experimentar muchos ejemplos alentadores de la esperanza cristiana, que es especialmente poderosa cuando es la esperanza común del mayor número posible de personas. Agradezco a todos los que han contribuido al éxito del viaje, también con su participación interior en la oración. Que el Señor haga que las semillas de estos días broten y den abundantes frutos. Saludo a los fieles de lengua alemana, especialmente a los que participan en la peregrinación de las obras misionales pontificias en Austria. Deseo que todos los peregrinos puedan sacar de las tumbas de los apóstoles la fuerza espiritual para afrontar con valor los grandes retos de nuestro tiempo, también los de la vida cotidiana. Que Dios los bendiga y los proteja. Tras la traducción en alemán de los saludos que el Papa Francisco acaba de dirigir en lengua italiana, escucharemos al mismo Santo Padre resumir esta catequesis y saludar a los fieles en nuestro idioma. Saludo aquí, nueva vez, con este es su programa, Iglesia de Actualidad. Después de haber visto este corte, de este video del Papa y su presencia en Budapest y en Eslovaquia, nos resulta que suenan unas palabras, ustedes saben que la semana pasada habíamos hablado de nuestra visión de cómo él estaba interactuando, pero ya las palabras de él propiamente, como de su reflexión de esas actividades, me llama a mi padre la atención, el llamado que él hace, invitando a todos a la fraternidad, invitando también a recorrer el camino unidos, con unos ojos llenos de esperanza para poder enfrentar los retos y que la Iglesia está llamada a caminar con los los desamparados, la Iglesia está llamada incluso a abrir los brazos, incluso a la diversidad, a la diversidad de creencia. El Papa nos está dando toda una demostración de cómo debe ser enfocado el Evangelio, no cerrado en el pasado, ni en que yo soy el puritano, yo soy el perfecto. La Iglesia está llamada a caminar con los jóvenes, con los ancianos, con los enfermos, no sé que ustedes... Fíjate, yo veo que el Papa es como visible el Evangelio que corresponde para este domingo, vigésimo sexto, porque había algunos que estaban haciendo milagros y los discípulos querían que se lo impidiesen. Y vemos que el Papa hace también alusión a una vida de ecumenismo, aunque directamente no menciona la palabra, pero habla del respeto a tantas personas de otras denominaciones religiosas, de otras religiones, que también siembran esperanza y que también están construyendo el proyecto de Dios. A ellos debemos de abrazarlo, a ellos debemos también de ayudarle y, unidos en una sola hermandad de comunión y de fraternidad, pues también abogar por esta unión, porque eso es obra del Espíritu. Y el Papa, una vez más, hace alusión a que tenemos que ir a esas raíces cristianas, que son realmente las que nos identifican y las que nos proyectan a vivir un valor de la esperanza, como una virtud, teologar, que viene de Dios y que nosotros también tenemos que cultivar en nuestra vida de fe, en nuestra vida de oración. Veo que el Santo Padre en esta visita ha sido un viaje de confirmar a los hermanos cristianos, católicos y también los no católicos, confirmarlos en esa fe en Jesucristo. Y yo creo que esta visita va a florecer de amor, de armonía y de paz en medio de un mundo de tanta turbulencia, en medio de un mundo de tantas divisiones, de tantas ideologías que realmente no sembran vida. De verdad que me alegra mucho esta visita y esperamos que en los próximos días y en el futuro estas palabras proféticas de nuestro pontífice puedan florecer en estas comunidades. De verdad que son siempre interesantes esas ilustraciones del Santo Padre cuando visita algunos países y es tan importante poner el ojo, como decimos, poner nuestro corazón en lo que Él está diciendo, en lo que Él va a enseñarle a las personas y va a ilustrar, como ya dije, porque de verdad que todo eso que el Papa ha dicho nos llena de gozo, nos llena de alegría, nos llena de esperanza, Padre y Juan, porque está llamando a la unidad, está llamando a que no importa cuál denominación sea la persona, debemos tenerle y debemos respetarle por eso, por su denominación, como ya ustedes lo han dicho. Y yo creo que de verdad que es muy bonito poder nosotros sentarnos y les invitamos a ustedes a que escuchen si no han escuchado esas palabras tan importantes que el Papa dijo en esas visitas. Y qué bueno que podamos estar dando la mano a los más necesitados, como Él lo dijo, a los más vulnerables. Y qué bueno que habló de la unidad en cuanto a la diversidad de todas las iglesias. Como pudieron darse cuenta, el Papa también resaltó el trabajo de las misioneras de la caridad. Exactamente. Ustedes saben que Él es insistente cuando Él habla de que está la sociedad del descarte. No queremos saber ya, muchos no quieren saber de los niños, muchos no quieren saber de los ancianos. De los adultos mayores. De eso que ya no pueden ser productivos. Y Él favorecía ese trabajo que estaban haciendo, que están haciendo en la actualidad las misioneras. Incluso mandó a darle un fuerte aplauso. Igual los salesianos con su trabajo con los gitanos. Señores, y el Papa resaltaba también el volver a la penitencia, volver a la oración, volver a la adoración, a la contemplación de Dios. Porque es la única manera en que vamos a poder enfrentar los males. Los males propios de uno interior, mas los que están externamente amenazándonos. Solo la oración, solo el volver a Dios nos puede ayudar a volvernos a nosotros mismos y hacia los demás. Pienso que es una maravilla lo que estamos viviendo en este tiempo en la iglesia. El Papa Francisco, como los demás Papas, de verdad, como que dan en la diana en cada época en que están. Indicándonos, trillándonos el camino que debemos recorrer. Y es siempre unidos. Así es. Nunca solo. La unidad. Nunca solo. El Papa, al terminar esta misión, dice que se despide con una eucaristía donde hubo una especie de adoración y de contemplación. Y no solamente Él adora, sino que invita a la humanidad a postrarse delante de Jesús en Eucaristía. Si la vida la tiene Jesús, nadie va al Padre sin Él. Pues a Él es que debemos de acudir para fortalecer nuestra vida espiritual, para seguir trabajando en la colaboración de la construcción del reino, que es la misión que cada bautizado y bautizada tiene en este mundo. Por eso Él dice, voy allí, porque allí están las raíces de la vida cristiana. Y Cristo es la vida. Cristo es la solución para los problemas. Cristo es un hombre de paz. Es un Dios de paz. Es un Dios de amor que nos invita a que nosotros le recibamos y nos transfiguremos con Él. Y solo desde una transfiguración cristiana podemos amar verdaderamente. Porque esto no es un don que yo me puedo arrogar a mí mismo, sino que es Dios que me lo da. Entonces recibimos la fuerza de Dios, pero si tú no te abres para que puedas crecer en ese don, entonces no vamos a colaborar como debemos de colaborar. Y recordemos que estamos en nombre de la iglesia, en nombre de la comunidad, y Él es quien nos confirma en la fe. Y por eso en reiteradas ocasiones nos invita a vivir la fraternidad y a vivir abierto a la esperanza. De verdad que mejor de ahí, de verdad que como decimos se daña, porque es algo que nos invita querido Padre y nuestro querido Felo, a que cada día podamos ver que debemos vivir en ese amor que ya el Papa siempre nos vive, en la carta que hemos visto en estos tiempos, en esa audiencia, que habla tanto de la fraternidad, de la unidad, del amor, como ya lo hemos dicho. Y es un momento de unirnos todos con este tiempo difícil de pandemia que vivimos, para que todos juntos construyamos esa esperanza. Y como ya lo decía nuestro querido Padre, reverendo aquí, que esa esperanza sabemos que es Jesucristo, ese que nos da la vida, que nos da todas las bendiciones en nuestro diario vivir. Así es que continuamos con más contenido. Ustedes no se muevan. Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn